Somos Revolución Ciudadana, Lista 5, y empezaremos una campaña masiva de afiliación desde el próximo 5 de febrero. Nuestros brigadistas estarán en plazas, ferias libres, parques, para ayudarte a afiliar. Y para ayudarte a desafiliar también, porque muchos continúan, por ejemplo, en Alianza País que ustedes saben que fue robada por los traidores. Entonces acude con entusiasmo a afiliarte. Juntos vamos a recuperar la patria. Han destruido mucho, pero no han logrado destruir nuestros sueños. Están más presentes que nunca. Volveremos, venceremos y tendremos patria para todos. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dijo basta a los banqueros ladrones. Le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales. Le dijo basta a los negocios mediáticos. le dijo basta a los que se juzgaban una y otra vez de su bondad y de su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestro país. Este ya no es el país de la desesperanza de los humanos. Este nuevo país está en marcha, que ya es posible, que es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable y cotidiana. Ya tenemos, patria. Hace seis años Bolívar y Alfaro se despertaron para volver a nuestro pueblo de las fuerzas. Nuestro pueblo dijo no va más, basta de privatizar, basta de crear nuestros recursos, basta de impame cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financiistas, acreedores, fondos monetarios, burocracias internacionales, países hermónicos. Se acabó la fiesta de los indignos. El Ecuador ya no está en venta. Yo creo que vooralmente, el poorest resultado en un país que busca de la unidad. Lauriee quiere decir,不管 apenas cómo Elite, Europa lo hizo. Estaba recuperada, mucho más po� aquí, y sobre혁 y por otro país que está канал con una voluntad. SiAmpe menos para volver a no Jews que se tramite para guerrilleros, Tiempo no, es muy increíble. ¡Gracias por ver el video! Y luego las contrasté con las portadas del otro día en las que la noticia evidentemente fue ignorada por los mismos periódicos que habían difundido el bulo primero. ¿Qué os voy a contar, verdad? No es la primera vez que esto ocurre. Esto nos lleva ocurriendo desde que nacimos. Es lamentable la abrumadora mayoría de medios reaccionarios y conservadores en televisión, radio y prensa en España que no responde a la pluralidad de nuestra sociedad y también es lamentable que la propia estructura de propiedad de los medios ponga tan difícil ejercer el periodismo con libertad. Pero hay algo todavía peor que eso, la mentira. En estos últimos tiempos la mentira y el bulo se han normalizado y se han convertido en la principal estrategia de la derecha y la ultraderecha mediáticas. Sus brazos políticos simplemente la repiten. El gran problema no es que sean de derechas, eso es incluso legítimo. El gran problema es que mienten. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad como cargo público o como dirigente político. Pero quiero ayudar a que tomemos conciencia de que la correlación mediática de fuerzas define la dirección de la sociedad y la propia democracia. Y cuando la democracia y la sociedad están amenazadas por la mentira hay que ponerse las pilas. Sabéis que pronto arrancamos con la base, un puto podcast que para existir y para crecer necesita que mucha gente sustente al diario público que lo va a hacer posible. Necesitamos que tu compromiso militante con la democracia y con la información veraz te haga unirte a la república de público para sostener la base. Te lo digo así de claro. Pero igual que te hablo de la base y de público, quiero hablarte de Lu y pedirte que les apoyes. Y también de Contexto y del Salto y de La Marea y de otros podcasts como La Cafetera o como Carne Cruda y también de otros proyectos de periodismo crítico que seguro que conoces. Sé que no puedes estar suscrito a todo y sé que muchos de vosotros no podéis permitiros ni siquiera pagar una suscripción. Pero sé también que algunos sí podéis. Y permitidme que os diga algo. Estos siete años me han enseñado que sin cambiar la correlación mediática de fuerzas es muy difícil cambiar las cosas. Sabéis que para los que pensamos que la democracia debe estar también en la economía, siempre va a ser muy difícil encontrar alianzas con grandes empresas. Son pocos los que tienen mucho dinero y están dispuestos a comprometerse con nuestros valores. Por eso, aunque busquemos alianzas, dependemos básicamente de nosotros mismos. A nosotros ya sabéis que no nos llaman a los consejos de administración ni nos regalan absolutamente nada. Hay personas que tienen valor y personas que tienen precio. Yo no tengo precio. Lo decíamos hace muchos años. Se milita en los partidos, sí, pero sobre todo se milita en los medios. Y en estos tiempos no solo hacen falta medios de izquierdas, que hacen mucha falta. Hacen falta también medios que, aunque sean modestos, simplemente digan la verdad. Cuento con vosotros y vosotras, compas. Yo contaba por todo este país de países una historia que me traje de América Latina, que tanto nos ha enseñado para poder poner en marcha esta aventura aquí, en Europa. Contaba la historia de Betiño que nos narraba la historia del colibrí. Ardía el bosque y todos los animales huían despavoridos. El fiero león, el rinoceronte, la jirafa. Y de repente el pequeño colibrí se detiene, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales avergonzados le dicen, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta, yo voy a hacer mi parte. Siempre que he mirado a Colombia he visto gente heroica haciendo su parte. Cuando he visto ahora a pelados de 14 años envueltos en la bandera de Colombia recibiendo los disparos hacia la patria suya. Y ya va siendo hora de que Colombia recupere en nombre de esa gente la dignidad, la dignidad de ese país tanto tiempo robada. Durante demasiado tiempo, durante demasiado tiempo en Colombia han ido las manecillas del reloj al revés. Y ahora, ahora Colombia va a ir con el México de López Obrador, con el Brasil de Lula que va a ganar, con la Bolivia de Lucho Arce, con la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Va a avanzar con ese continente y ¿sabéis qué va a pasar? Que con Petro, que con Petro la dignidad de toda esa gente, de todo ese dolor, de todo el dolor de los que estáis aquí, en el exilio, en la diáspora, se va a regresar devolviendo en dignidad y alegría a ese país todo lo que os han quitado. Así que adelante, ni un voto en casa, adelante todos con Petro. Cambia Colombia, si cambia Colima, cambia Colombia. Vota a Petro, vota a Pasco. Si cambia Colima, cambia Colombia. Vota a Petro, vota a Pasco. Si cambia Colima, cambia Colombia. Vota a Petro, vota a Pasco. Si cambia Colima, cambia Colombia. Vota a Petro, vota a Pasco. ...sino desplazamiento de nuestros jóvenes, producto de la falta de oportunidades, producto de la falta de educación gratuita. Doctor Gustavo Cuérez lo tiene claramente establecido. ...sino desplazamiento de nuestros jóvenes, producto de la falta de oportunidades, producto de la falta de educación gratuita. Doctor Gustavo Cuérez lo tiene claramente establecido. ...sino desplazamiento de nuestros jóvenes, producto de la falta de educación gratuita. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Lo que se considera como organización de primera línea está dividida en tres sublíneas. En la primera están los que aguantan el chorro de agua, los que mantienen al ESMAD, en la segunda están los que contraatacan el grupo de choque directamente y en la tercera están más derechos humanos y primeros auxilios. Esa gente está para ayudar tanto al pueblo como ayudar a la gente que está en ese momento combatiente. Porque si la fuerza pública, que es para el público, para el pueblo en general, no lo va a proteger, entonces la primera línea es quién debe proteger al pueblo. Pero obviamente van a haber momentos donde nosotros tendremos que atacar para mantener esa raya, si no se nos van a venir encima. Se contrarrestan dos sentimientos, como hay en un sentimiento en una realidad política en Colombia, la posibilidad de una pasión popular, que sería lo que determinaría nuestro cliente y el dinero, porque la práctica en Colombia es comprar el voto popular. Sólo la pasión puede dominar la transacción económica, que además se hace con dineros que vienen de la máquina y la corrupción. Si yo logro desatar eso, seré el presidente de Colombia. Gracias. 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 Gracias.